Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos Ciudad de México. El actor Alfredo Adame contó que durante el asalto que sufrió el pasado viernes, su hijo fue el más afectado. Mi hijo en el momento se asustó mucho porque el ratero lo encañonó. El tipo quería una caja que él traía en los pies. Mi hijo le dijo que es un juguete y lo encañonó en la cabeza, dijo. Un teléfono, un reloj y 250 pesos fue el botín del asaltante. El actor comentó que no es la primera vez que lo asaltan en la zona de Arenal y las torres dentro de Tlalpan. Explicó que su hijo le acompañó a ratificar la denuncia y a describir los hechos. Sebastián también fue para hacer un retrato hablado y para que hiciera un recorrido por el lugar con los agentes de investigación, agregó. El universal, LMM 18 de julio de 18, EJ. Calificar la nota, 1 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X. Resultados de la encuesta. Repórtanos por WhatsApp. 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 Repórtanos por WhatsApp.